Mi gente, muy buenas tardes. Hoy voy a hacer, vamos a seguir cocinando en las ollas Lifetime. Vamos a, aquí yo tengo el sartén de 12.5 de Lifetime. Lo puse a precalentar. Vamos a hacer unas chuletas a la jardinera. Es bien sencillo. Usted precalienta el sartén. Como yo sé, si el sartén ya está listo para echarle la carne, me mojo las manos y cuando ustedes ven esas gotitas de agua, verá cómo hace, ¿verdad? O cuando corran las gotitas de agua, es el momento indicado para yo echarle las chuletas, la carne, pechuga, lo que ustedes deseen echarle. En este caso, pues como voy a hacer la chuleta a la jardinera, pues estamos echando la chuleta. Ustedes pueden echar también los churrascos, lo que ustedes deseen, chuletas, pechuga, cualquier tipo de carne. Como ustedes pueden observar, nosotros no estamos utilizando nada de aceite. El equipo de Lifetime está científicamente diseñado para cocinarse sin nada de grasa. Con las mismas grasas naturales de los alimentos, con esos mismos jugos naturales, también se prepara la carne y todo, ¿ok? Como pueden observar, la vamos a dejar quietecito. Es lo que sellamos, lo que es decir sellar la carne, ¿ves? Lo vamos a dejar quietecito ahí por 3, 4 segunditos, por varios segunditos, ¿verdad? Ahora, nosotros le vamos a echar cebolla, le vamos a echar unas hojitas de culantro, un poquito de sofrito, le vamos a echar un pote de salsa goya y un potecito de vegetales mixtos. Y luego ustedes le pueden echar papas, le pueden echar lo que ustedes desean. En este caso, hoy le vamos a echar un poquito de brócoli también adicional y le vamos a echar unas papas. ¿Ven? Como yo sé que la carne ya está, ¿verdad? Sellada, yo la voy a voltear para que ustedes observen bien. Dicen que el lifestyle se pega a la carne, miren para que ustedes vean que no se pega. Simplemente es saber utilizar el equipo. Precalientas el sartén, se mojan las manos, tan pronto las gotitas corren o ustedes sientan que las gotitas, ustedes van a echar la carne. Como pueden observar, ya se está sellando la chuleta, ¿ven? La carne. En el caso de pechuga, pues es lo mismo, ustedes precalientan y luego eso. Miren para que ustedes vean, no se pega. Que dicen que el lifestyle se te pega, no se pega. Simplemente precalienta y ya. Y miren para que vean que se está cocinando con los mismos jugos naturales, observen. Vean, ya yo, ya yo sellé esa parte, ¿verdad? Vamos a ponerla. El sartén está en medio. Este es el sartén de la estufa de 12.5, pero ustedes pueden utilizar el sartén eléctrico o cualquier tipo de utensilio de cocina. Hasta en la olla de un cuartillo ustedes pueden hacer un pedazo de carne. Vean, ya yo sellé la carne. Vean, la volteé. Vamos a esperar que se selle por el otro lado. Miren, para que ustedes vean que con los mismos jugos naturales, eso se va cocinando. Si ustedes desean, la pueden dejar así mismo al vapor, se pueden cocinar, ¿ven? O ustedes pueden echarle ahí, si quieren, le pueden echar un poquito de aceite de oliva, le pueden echar ajo, le pueden echar lo que ustedes deseen también. Y las papas. Yo voy a echarle ahora. Un poquito de sofrito. Vamos a echarse lo por encima. Porque ya yo le voy a echar todos los ingredientes. Y lo más importante del equipo de Lifetime, que se cocina solito. Usted le echa todos los ingredientes, como yo le estoy echando ahora. Lo importante era sellar la carne, ¿ven? Aquí yo tengo todos los ingredientes bien cerquita para que me dé tiempo de echarle todito, ¿ok? Le voy a echar un puñito. ¿Ves? Como pueden observar, de las mismas, del culantro que es del patio de la casa, que ustedes lo pueden sembrar en su casa. Le vamos a echar la cebollita picadita también. Ustedes la pueden tirar como ustedes deseen. Yo la tengo aquí picadita. Aquí nosotros le vamos a echar el potecito de salsa Goya. Porque si es Goya, tiene que ser nuevo. Tiene que ser bueno. ¿Ves? Es la única salsa que está en el mercado que tiene ese sello dorado. Un anuncio no pagado. Pero es calidad también, ¿ok? Le vamos a echar eso. Le vamos a echar también el potecito de vegetales mixtos. Como pueden observar, estoy haciendo solita. Aquí cocina cualquiera. No tiene que ser un experto en cocinar. Y aquí le vamos a echar un poquito de pimiento rojo. Pimiento monrón. Que lo tengo congeladito. Pueden seguir observando que se sigue cocinando. Con los mismos jugos naturales pueden observar, ¿verdad? Que se está haciendo además del líquido que yo le eché de los vegetales. Si ustedes desean, también le pueden echar un sobrecito de sazón. ¿Ok? Le voy a echar a lo último otros pedacitos de cebolla. Y además también le voy a echar al final los otros vegetales que tengo ahí para echarlo. ¿Ok? Pueden ver, lo voy a dar, lo voy a menear un poquito. Porque ya mismo lo voy a tapar. Y ellos solitos se van a preparar. ¿Ven qué fácil, sencillo, rápido y saludable se cocina con las ollas Lifeline? No tienes que ser un chef experto para cocinar. Simplemente cocinas sin plomo y sin aluminio. Rápido y sencillo. Ya mismo yo le voy a poner la tapa. Y no lo terminan de hacer toditos rapidito. Miren cómo se va cocinando. Ahora yo le voy a echar las papitas. Que las pueden voltar como ustedes deseen. Las papitas al final tienden a desbaratarse completitas y lo hace más espesito. No se le va a echar simplemente el líquido. Si le echamos de los vegetales, es el único líquido que le vamos a terminar de prepararse. ¿Ok? Miren para que vean que es sencillito. Ya mismo lo voy a tapar. Y él se terminará de cocinar. Chuletas a la jardinera hechas en Lifetime, en el sartén de 12.5 de Lifetime. Ahora le voy a echar un par de pedacitos de brócoli. Gracias. Gracias.